¿Ahí estoy bien, Pepe? Ahí estás bien. Este... ¿Tú? La... 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 Dirección... Para que te pueda yo de... Conducir... Estamos calando, eh, pero no comienza. Ana, te voy a... Dime. Por medio del WhatsApp, seguimos igual con los cortes y... Por medio del WhatsApp, ¿sí? Ya sea yo o Gustavo, también viene el mensaje. Sí, para iniciar, normalmente debe ser después de la cortina que estás viendo, ahorita vas a verla, tu cortinilla. Ya después de que ya te veas a cuadro, entonces, ¿qué hay que decir que entras? Y para salir a corte, pues, él te va a dar indicaciones, ¿sí? Y igual de regreso, tal vez yo te lo hago aquí, o tal vez sea allá con el WhatsApp, ¿ok? Estamos en el ensayo aquí, ahorita ya, ahorita va a salir. Ustedes me van a ver a mí, no van a ver lo demás, no sé, a ver cómo le hacemos. A ver, no sé, indicaba algo, señoras, que yo la desconecté del audio ahorita. No te veo, chula, ¿eh? Te voy a mandar a... Ahora sí. Te voy a hacer así, para mandar a corte comercial. ¿Cómo me vas a hacer? Para mandar a corte comercial. ¿Cómo me vas a hacer? Así. Ok. ¿Cuánto va a durar esta entrevista, chula? Una hora y feguecita. Órale. Pero va a haber cortes, que mando yo a corte musical. La estación no es comercial, es una estación cultural, con pura música y radio hablada, con programas. Muy bien. Muy bien. Que ella se le menciona, no es anuncio, es un espacio musical. Sí, ya le diré. Ok. Ok. Sí, es un corte musical. No te escucho. Por eso te preguntaba qué música te gustaba. Sí. Yo estoy en vivo también en mi página, Ana María. Ah, perfecto. ¿En la de cocina con Cristina? En la de cocina con Cristina, sí. Ay, estoy orlando. Saludos a todas las bandas. Aquí están mis hijas, saluden. Ay, saludan, mira. Ellas, sí, no quieren salir porque ahora hay en pijama. Esta es mi chiquita. Hola, mucho gusto, chula. Se llama Ana Fernanda. Y acá está mi grandota que se delivía, que no quiere salir, ya sabes. Tiene 24 años y, bueno, muy fashion ella. No son mis asistentes, son mis brazos derechos. Y la perrita esta, la Bonnie, que ahí, llévate la bonita. Esa es la Bonnie, mira. Mira, esta es la Bonnie. Hola. Aquí me está enseñando a los perros y sus hijas. Hola. Acuérdense, esto es una radio cultural, no es una radio comercial. Va a haber unos cortes a la música, no sé, va a durar una hora y fe. ¿Y aquí quieren aguantar ahorita todas las pendejadas que vamos a hablar aquí? Yo voy a pedir a la radio, a la calle, a la calle. Se te oye mucho eco, chula. Se te oye mucho eco, chula. Sí, se oye eco. Sí, pero... ¿Cómo? Es una hora. Ok, una hora. Ah, es una hora. Ok, es que le había dicho yo a Pepe que si nos podíamos colgar en caso de que me colgue, me había dicho que sí, digo a Carlos. Ajá. Está bien. Ok. Espérame, ahora No puedes dar las ventanas Las persianas No se ve Segura No sé Abre que ellas también entonces No tengo guión, no tengo nada ¿Qué es madre? Dime Dime Sí, te puedes colgar un poco ¿Acomodar qué? Colgar un poco Ah, gracias Que si nos podemos colgar un poco, dice Con el tiempo Sí Apenas está prendiendo ¿El pido te oído? ¿El pido te oído? No, no puede ser Pásame esa mesita Este es un canal Esta es una estación cultural A ver que tengo de cultura yo Cultura culinaria Cultura culinaria Ay mamá Oye Cristina Mande Y te tengo una sorpresa No te veo No te veo Este, ya ves que te platiqué Ay, no, no veo a Cristina No, si no, yo tampoco te veo a ti Te acuerdas que te platiqué que tengo Pues no, yo tampoco, pero nos escuchamos Ya Este, te acuerdas que te había platicado Que tengo una columna en el periódico También desde hace 25, 26 años Ajá En el periódico El Sol de San Luis Sí Esa columna se publica todos los domingos Desde hace 20 y tantos años Y la escribo por lo regular Los viernes Y la mando Sí Anoche, este, escribí mi columna Y te la dediqué Ay, qué linda, gracias Entonces, este Al rato te mando la columna del periódico Ajá Y este, y es más Yo quisiera terminar el programa Eh, leyéndola aquí ¿No? Para que Me parece Para que toda la gente también lo vea Y ya también Ya también lo compartiremos allá Muy bien, chula Saludos a los 6,800 que están conectados por allá ¿Cuántos conectados tienes? Están 6,800 conectados Gracias 6,800 personas conectadas En la página sí Saludos a los 800 8,000 y tantos conectados allá con Cristina 6,900 6,900 Hasta este momento sí Malo que se acumule Malo que se acumule Ya llegó a los 7,000 Gracias banda por seguir el rollo Ya llegó a los 7,000 Gracias, amigos de Cristina No estoy nerviosa No sé qué es eso ¿Cómo? Pregúntale si ahorita Es música de simpan ¿Cómo fue eso? ¿Quién es? No sé Es que no sé si pesa Porque como no se ve Súbele A ver si no se ve bien Porque estoy mal ¿Por qué no te veo, chula? No, es que está el cartelito Ya vamos a entrar Ok Un momentito, chulo Oye, Miranda ¿Por qué no filmas? Para que ellas vean también La cara de Ana María Por acá En mi teléfono El otro que está allá Mira Préstame Unos audífonos aquí Los tuyos morados Tú podías ponerlo por acá Para que la vean a ellas En alguna parte En radio Conéctate En el mío En el blanco ese En el mío tú lo tienes acá Por eso que no puedo poner Dos lives en el mío Así Pero puedo ponerlo en el tuyo Sí Pero puedo ponerlo en el tuyo No se puede ¿Por qué no se va a poder? Bueno Vamos a ver Pepe Pepe ¿Está el Ángel Luz? ¿El Ave María? No se me desesperen, Pérez Saludos A Gaby Venegas Pepe, ¿me escuchas? Gracias por sus estrellas, mi chula ¿Está el Ángel Luz, Pepe? Aquí voy a grabar el radio ¿Es acá? ¿Es acá? Perdón ¿Es un show esto, no? No, es todo un show Yo sí, ya me dije Y por amor al arte Y por amor al arte, exactamente ¿Eso es lo bueno que es por amor al arte, chula? Sí, es el Ángel Es que aquí voy a grabar Voy a grabar este Voy a grabar el audio del radio Ok Yo necesitaba conectarlo para que pudiera aprender Grabaderos del Ángel Luz Se entró en una llamada, vi anda Oh Qué buena música de fondo, chula El Ave María ¿Ese es el Ave María? ¿Sí escuchas? Sí, sí escucho Ah, está bien A ver si no se lo hice En la identificación lo voy a correr A ver A ver si no se asusta el Ave María A ver si no se asusta el Ave María O el Sagrado Corazón Aquí lo tengo arriba, mira Órale, de veras Yo tengo el cuadro que pintó mi hija ahí arriba Ay, mira Sí, sí lo vi Padrísimo Ocho mil setecientos Ya están escuchando, tía Ana María Ay, hola Amigos de Cristina Saludos a ¿Cuántos van ya, Cristina, conectados? Ocho mil setecientos En la página de Cocina con Cristina Ocho mil setecientos personas En la página de Cocina con Cristina Saludos ¿Cuántos van ya, Cristina, conectados? Ocho mil setecientos Todavía muy lejos, chula Saludos ¿Me están oyendo el desmadre que hay? Se oye mucho eco, chula Se oye mucho eco, chula Se oye mucho eco ¿Por qué no? La gente está sacando cura Esto es tardadito, chula Relájense ¿Yo me veo nerviosa? Para nada Estoy medio incómoda aquí sentada Fíjense que yo soy muy trabajosa Para estar sentada Siempre es así Todo este pedo Pero es mucho show Luego les voy a pasar la entrevista Que ellos grabaron Este es nomás estoy grabando yo Ella me va a pasar la entrevista después A ver si se la subo después Así están aburridos Acabo que es sábado, ¿verdad? ¿Es sábado hoy? Sí Hoy es cumpleaños de mi hermana Elsa Felicidades, hermana Ojalá me estés viendo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Les habla Ana María Valdés Como todos los sábados Estamos en punto del mediodía Para transmitirle a usted al aire Como todos los sábados Estamos en YouTube A través de la página de nuestra estación XHSPS FM Pasión por la radio 89.3 Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí San Luis Potosí, México En el tiempo del Centro de México Son las 12 pasaditas Y en el tiempo de California También deben de ser dos horas menos O sea, 10 pasaditas Y hoy me da muchísimo gusto Recibir aquí en el programa De este sábado A una señora excepcional A una señora que le gusta cocinar Que tiene muchísimos seguidores Vamos a platicar con ella este sábado Nos vamos a divertir mucho Y le doy las gracias Allá en los controles técnicos A Pepe Monreal Pepe, muchísimas gracias Por hacer posible este enlace Pues en directo En vivo Desde California Saludo con muchísimo cariño Y mucho gusto Cristina Cerdeña ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Ana María Vamos a comenzar por Platicar contigo Cristina No tengo guión No tengo nada Entonces va a ser una plática Entre amigas Y como lo pusimos En nuestro muro de Face Anoche Vamos a platicar De diferentes temas A lo largo de De esta emisión Me gustaría Comenzar por preguntarte ¿Quién es Cristina Cerdeña? Pues que te puedo decir De mi chula Dimo que me eché flore yo sola Pues soy un ser humano Igual que tú Igual que todos Un poco más atrevida De lo normal ¿Verdad? Y que aquí estoy Contigo en esta entrevista Soy una mujer Que tiene dos hijos Divorciada dos veces Medio loca O loca y media Como tú quieras Y que me encanta cocinar Y que lo hago con Así Por amor a la cocina Es todo Sin ningún objetivo Al principio Pero parece que Los objetivos Se van marcando solos ¿Verdad? Eso es todo No te escucha Ana María Se está cortando esta madre No te escucha Chula Yo no escucho nada No sé qué estás hablando Mi vida Porque no te escucho A ver qué pasó ¿Tú sí oyes? A ver Pásame los audífonos A lo mejor Porque te conectaste A los audífonos No sé qué tiene que ver A ver Disculpa Porque no oigo Porque no sé qué pasó Dime Pues yo cocino Desde que Tengo gusto De razón Chula A los nueve años Ya hacía tortillas Sobaqueras allá En mi hermosillo querido Y para estos videos Los comencé a hacer Porque dije yo Bueno A mis hijos Les gusta mucho Mi comida Un día de estos Un día de estos Me muero Y voy a dejar Videos grabados Para que Cuando ellos quieran cocinar Si no me pusieron atención Pues que ahí están las recetas Así comenzó todo esto Brianda Brianda Verá permítame un segundo Córtale esto Para que puedan oír ellos Porque no están oyendo Las preguntas acá Sí tiene que ver Sí tiene que ver Yo creo Porque cuando te conectaste Ya no Permíteme Ana María Por favor A ver Desconéctate Porque no te estoy Escuchando yo a ti Ana María Si yo me conecté A mi computadora Ah yo no sé Qué está pasando A ver Pues ni modo Pásame los audífonos Es que no te escucho No sé qué pasó Perdón No escucho nada De lo que está hablando ella Y ahorita la escucharon Los audífonos Muy lejos también Brianda Pásame los audífonos Pues ¿Qué estás haciendo? Espérate Es que yo los aparté Porque yo los conecté Con esto Permíteme Ana María Porque no te escucho Absolutamente nada A ti Déjame ver Qué hago aquí Si es que se conectaron Los audífonos aquí Ay 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 Acuérdense Esto Esto es La vida real ¿Eh? ¿No se está conectando O qué? Lo siento Ana María No te escucho nada No sé qué pasó No No Es que yo estoy conectada Pues sí Pero no sé qué pasó En mi teléfono Lo puedo mover En mi teléfono Para ver Porque no se oye Se oye perfectamente Y ahora ya no se oye nada Lo siento Ustedes sí estaban Yéndome allá ¿Verdad? Brianda Trata de ponerlos Lo estoy haciendo Pero esto no tiene nada que ver No, yo no oigo nada Tampoco está oyendo nada Ana María Lo siento Ana María Pero no te escucho Ay, qué cagasona Voy a tratar de mover el teléfono ¿Cómo le hago aquí el teléfono Para que se oiga? A ver si tú me lo mueves Brianda Por favor A ver qué fue lo que pasó ¿Ves? No se oye nada Y parece que el que te está viendo Sigue hablando Ahí es mute, ¿ves? Sí Pero acá en el otro de arriba ¿No será algo? Si le haces Bájale Sí Se corta Claro, no ¿Qué pasa? Yo no escucho nada A la señora No podemos Ya no se escucha nada Ya no se escucha nada Ella sigue hablando Mira Le voy a enseñar Lo que está haciendo Es la señora Aquí está Habla y habla Como loca Y yo no la oigo Miren Miren, aquí está ella Y yo no oigo Absolutamente nada No sé No sé Ven No sabemos cómo está Es que Desde que conectó el audífono Dice Felicidades Yo pienso que también Es por lo del audífono Pero no sé Parece que no se da cuenta ella Que no me estoy viendo Desactiven el Bluetooth Dice Ahí está apagado el Bluetooth Pero en el teléfono ¿Se conectaría solo el Bluetooth aquí? A ver Lo voy a Miranda, ven Agarra tu teléfono Yo no entiendo tu teléfono Levántalo No le voy a hacer Te lo vuelvo a acomodar Levante el teléfono Y a ver si Le quitas el Bluetooth Debe ser el enlace de ellos Dice Liliana Mascaro No sabemos Cómo está el pedo ¿Verdad? Por lo pronto Pues aquí estoy conectada Con ustedes Hay once mil personas aquí ¿Sigue igual? Sí No está conectada el Bluetooth Ella no me oye No sé qué está pasando La verdad No tengo la menor idea ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Aquí está Vean No sé Parece que se fue a comerciales No sé Audio en video Pero yo no estoy conectada Al Bluetooth Vale De sus teléfonos Exacto De sus teléfonos Exacto ¿Qué dices? Vale De sus teléfonos Yo desconecté el Bluetooth Del teléfono No sé qué pasó Estábamos muy bien Y de repente Perdí el sonido Gracias a toda la banda Por estar aquí Yo no sé Acuérdense esto Pélame tía ¿Qué quieres? Pues ya te peleé Y no me dices nada Dice que es de Bluetooth Pero no No está conectado al Bluetooth Esto no tiene Esto no tiene carga Mira 28% Como siempre Ya sin carga A ver Pásamelo para acá Aquí también está Apagado el Bluetooth Está apagado el Bluetooth En el teléfono Está apagado el Bluetooth En el mío también Sí, lo apagué Mira No está prendido nada No sabemos Qué está pasando Ni ella te escucha Porque estaba hablando Y hablando No sé qué pasa Así es que a lo mejor Esto valió madre Verá el asunto aquí Jennifer Alguien que sepa De nosotros Oriente de Cristina Es que yo no sé No sé qué está pasando Yo conecté mis Bluetooth A esta computadora Para oírte Ajá El video Nada que ver con eso No sé Muchísimas felicidades señora No sé Déjamelo No sé qué está pasando A ver Conectate otra vez El Bluetooth ahí Para que veas Lo que pasa es que Ese teléfono También está conectado A este Bluetooth A lo mejor cuando lo activaste Se activó aquí Este teléfono A esos audífonos Pero no está conectado Sí, pero cuando lo activas Ahí a lo mejor Se activó aquí A eso me estoy refiriendo Pero ya lo desconectaste Está desconectado Saludos a todos Ni modo Pues aquí hablo con ustedes Mientras verdad se arregla el asunto Esto valió madre No sé Mijita Si fue tu culpa o no Ah, no, no ¿Qué pasó? Tienes unas manos libres Dice Tengo una mano Préstame tus audífonos Tus cestos Préstame tus audífonos aquí Para ponerlo aquí A ver si lo puedo Oír con los audífonos Me está hablando Ana María Por la radio A ver, espérenme Este por aquí ¿Qué pasó, chula? Bueno Lo que pasa es que Nosotros sí te escuchamos Oh, yo no te escucho nada A ti, mi vida ¿Cómo le hago? Supuestamente al conectar Vibri allá A lo mejor Eso fue lo que pasó Que cuando te conectaste tú Fue Bueno Aquí te voy a colgar ya Y te voy a conectar otra vez ¿Eh? No, pero si todo está apagado ¿Y dónde está la conexión? Ya se perdió Sí, mi hijita Pero cuando te conectaste Es como están conectados Mis audífonos Pues se conectó Ahorita nos conectamos De nuevo Voy a volver a entrar No, no Qué desesperación Qué desesperación Dice Pero es que tú me estás oyendo aquí ¿Para qué quieres Oír ahí, pues? A ver Me voy a conectar otra vez A ver si se puede Ahí está Voy a poner el password Es lo que pasa Como no sabemos Esto es la primera vez Que lo hacemos Relájense 69 Lo siento A ver Otra vez Me voy a conectar aquí A ver si ahora sí me oyes Ana María Ahora sí me escuchas Perdón Perdón Perdón, hija Ya, ya Me puse los audífonos Yo creo que fue lo que pasó Con mi hija Ok No sé si me veo ahí Porque no me veo En el recuadro Mamá Mamá Pero con los audífonos No se oye acá Yo sí te escucho Lo único que pasa Es que no se va a oír No se va a escuchar En mi página Solamente mi voz Se va a oír Ah, gracias A lo mejor si te quitas Tú de ahí Con todo Ni modo Lo siento Pero cagamos el palo aquí Ya no se escucha Pues van a escuchar Mi respuesta No va porque no se va a oír Ella Pero desconecta los audífonos A ver Yo tengo todo apagado ¿Se oye? Ella ya no Ya no se oye Ella, ¿ves? Cuando lo desconecto ¿Hola? Y ahora ya se desconectó otra vez Y ahora ya no lo escucho otra vez Eso está apagado Todo está apagado Todo está apagado ¿Hola? ¿Hola? Todo está apagado Lo desconecté Y se Y se Pues ni modo Ni modo Ni modo Esto va a ser un fraude De entrevista Porque no escucho nada Porque no escucho nada Ya no te oigo otra vez Ana María Ya no te escucho otra vez Ay, 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 ay Todo está apagado No escucho nada No se escucha nada Ah, me pa' que quité los audífonos otra vez Ella sí me oye a mí Pero yo creo que yo no la oigo a ella Ay, 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 ay No oigo nada No oigo nada Por favor A ver si apagando eso se escucha aquí Sigo igual, no se escucha Vamos a tener Vamos a tener que conectarnos otra vez No sé No te oigo, Chula Es que no debiste haber hecho eso Pero cómo íbamos a saber Acuérdense Esta es la vida real, eh Estábamos cagando el palo muy suave aquí Ustedes que me están escuchando Le voy a volar a mi mamá A ver si no me manda la fregada otra vez Si apagaste todo A ver si se oye Ni modo Eso fue lo que pasó Mira otra vez Me está hablando la María Qué cagazón ¿Qué pasó, Chula? Triste No sé qué está pasando, mija Que no te escucho Hola, oye ¿Sabes qué? ¿Qué tal si quitamos los audífonos Para ver si así se puede escuchar? Porque ahorita entraste Y sí se escuchó Si ya los quité los audífonos Voy a volver a Te vuelvo a llamar entonces Vuelvo a conectarme Sí, si se puede Sí, a ver si lo deja entrar Ok Pero ahorita volvemos a mandar un corte Y ya volvemos a cerrar todo Y lo volvemos a meter Pero de preferencia Quita los audífonos Yo creo que es eso Porque sí se escuchaba Ok Gracias Voy a volver a llamar Ok Ay, qué cagazón Ok De modo, esta es la vida real, Chulos Esto es la vida real, eh A ver qué pasa Dice la Valeria Que siempre pasan esas cosas Oh Mi sobrina Que ella es experta Que ella es Ella sí es artista Dice que siempre pasan esas cosas, eh Esto es normal Para mí no lo es Pero Parece ser que no entra Incorrect Password Ok Lo puse mal Ah Cuatro A ver Parece que ahora sí A ver si ahora sí No cagamos Seguimos cagando el palo aquí De modo Dame agua, chula Ya me secó la boca aquí Te curé sin pistia Acuérdense que no somos profesionales, eh Estamos aquí Haciéndole el Haciéndole el macizo A ver si se conecta ¿Cómo están todos ustedes? Esto se va a descargar No se va a descargar Saludos a Isela Domínguez ¿Cómo los veo en YouTube? No sé Mi vida No sé nada Yo aquí estoy improvisando También yo, eh Hay 10,400 Gracias por estar aguantando Todo este pedo Es que alguien compartió un link Y dice que en YouTube Se puede ver en vivo De parte de ellos Oh, que alguien compartió un link Sí me mandó el link Ella, pero No sé Si alguien tiene el link ahí en YouTube Pues compártanlo Para que los demás lo puedan escuchar ahí Es por los audífonos Relájate, todo va a salir bien Dice Yo estoy relajada No sé A lo mejor ella se siente mal ¿Verdad? Porque es su programa Yo nomás estoy aquí de metiche Acuérdense Alma Rosa Gerardo García Señora, ahorita usted no se ocupa entrevista Usted es autónoma Ya sé, chula De este No se conecta No sé qué pasó Porque ahí está Como que se quiere conectar Pero no se conecta Es que están Creo que están en comerciales Ahora diga María Chayo Pulido García Por favor Si me puede leer Y no sirve ¿No tienes una extensión Para que conectes? Ponerle el Porque se va a descargar este teléfono Ella siempre te da el teléfono a descargar Ya les he dicho Ustedes Los humanos Si no ponemos atención A las cosas eléctricas que tenemos Pues nos afecta también nuestra energía Acuérdense Tienen un foco quemado Que no lo cambian Un aparato eléctrico Que no sirva Eso también afecta a nosotras también El baño El toilet Siempre tienen que tener la tapadera baja Porque por ahí sale la energía del dinero Acuérdense Eso es muy importante en sus casas Que tengan la tapadera del baño Del toilet Que esté cerrada siempre Si van al baño Cuanto terminen Pues ciérrenlo Y límpienlo No sé Ojalá que ahí se conecte Porque ahí está conectado Pero no No se ve Ana María Lulú Hernández Para entretenerlo Voy a hablar aquí Mientras esta madre se conectaba Era llamada telefónica Y la otra vez videollamada Dice Diana Martínez Saludos a Diana Martínez Meli Yáñez González What's What's the YouTube link I don't know Chula Tú no lo agarraste Celín ¿Qué sé? No Allá está mi teléfono Puedes ver allá mi vida Licha Herrera Gracias mi vida Por tus 200 estrellas Qué lindo Qué linda eres Carson Donis A lo mejor se está usando mucho La misma conexión de internet No No tiene nada que ver el internet Es que mi hija se conectó A los audífonos esos Guay Se conectó No sé Hicimos un cagadero aquí Yo creo que es mi culpa Marisol Armenta Guzmán Gracias mi vida Por tus estrellas Alma Teres Soto Díaz Saludos Iris González Ya no me ha hecho llamadita aquí Porque Siento que estoy conectada Pero ellos han de estar como en una En un comercial o algo así No son comerciales los que ponen ellos Ponen música Porque esta es una radio cultural No es una radio comercial Así es que no se agüiten mucho Alma Rosa Reina Qué hermosa Gracias Chula Josefina Villa Saludos Méndez Leticia María Gracias mi vida Qué bella Dice Isabel Parra Que ponga el audio Suerte Ahí ustedes Que yo estoy mirando el video Dice Que mi hija está en el teléfono mío Carmen B. Durán Hola Hoy no Cocinó No mija En la mañana muy tempranito Hice cabeza para la vecina Porque su marido cumple años A ver Lulu Alba Fíjate en el volumen del cel No el volumen del cel Está perfecto Todo estaba bien Todo estaba bien Hasta que mi hija Se conectó En Se conectó En la computadora Pero los audífonos Que haga No También Yo tengo la clave En mi teléfono Y yo pienso que eso Fue lo que pasó ¿Verdad? Alma González Saludos Alma González Animari Gracias a Animari Por las estrellas Alma Ballesteros Ya no me está llamando ¿Verdad? La señora Yo creo que está Te volviste a conectar Chula No hagas eso Sí, pero yo creo que ya Pues ahorita me va a hablar Leti ya se me caga Me caga cuando saben Que tiene poca pila Y no lo pone A mí también A ver ¿Dónde conecto la pila aquí? La madre está Allá está el cargador Mira Aquí está el cargador Perdónenme la vida Chulas Sí, fíjense que Tienen que tener pila Porque a veces Hay emergencia Cristina ¿Qué dice aquí? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé ¿Qué diablos? A ver Agárrense la nalga Porque les voy a enchufar A ver si no les duele Tantito Voy a tener que Mándale un mensaje Dilemire aquí Yo los voy a Para que vean la entrevista Y vean a ella Y oigan mis pendejadas Pero así Para que no se vean A ver Cómo la hacemos ¿Vean? Ni modo Acuérdense Esto Esto La primera vez Que Yo hago una entrevista Mamona Y Yo no sé No sé Para qué me están Entrevistando A mí soy una mujer Común y corriente Igual que todos ustedes Isabel Suárez Cordero O Ay, esa brianda O te echa A perder el arroz O la entrevista Son gajes del oficio Relájense María Antonia Hola Cristina No es tu culpa Ni de nadie Es la tecnología Yo sé Chula No, si no me estoy echando la culpa Aquí estamos divertidas De todas maneras Cagando el palo Ahora todos juntos Tila Sardeñes Hola hermana Me estás viendo Cómo cago el palo Muy suave Cecilia Atena Gerard es un sol Dice de persona Cris Gracias ¿Qué dice? Oh, ella no sabe Que está pasando eso Pues no sé A ver qué hacemos Faja Esta entrevista Dura 10 minutos Contaba lo que estamos Perdiendo de tiempo Iliana García ¿Alguien más se escucha Cuando se escucharon las dos? Cuando Ana María Se despidió Yo la escuché a las dos Se despidió Entonces ya se fue Ok Michelle Alago Tania Eres una mujer muy especial Sí, Chula Casi soy autista Yo creo Yo digo, ¿verdad? Porque Que hago mucho el palo Claro, no ¿Qué pasó? Gracias A Top Fan Dice Top Fan Norma Silva Envió 50 estrellas Cerdeñas Karen Caga la brianda Caga la brianda Ni modo Son gajas del oficio Esto, qué pena Pero nos alegra mucho Verte como quiera Pues sí Por algo pasan las cosas A lo mejor iba a cagar el palo Muy suave con las preguntas Que me iban a hacer, ¿verdad? Mayra Portillo Te quedaron súper bonitas Las aretes Sí No me gusta mucho Ponerme aretes Porque Soy alérgica A todas las cosas Que me cuelgan a mí En el cuerpo Así que por eso No me cuelgo nada ¿Se está hablando Allá de su teléfono? Eh, no sé Mijita Aquí me está hablando Otra vez, mira Permítame Permítame un segundo ¿Qué pasó, Chula? ¿Aló? Oye, Cristina Mande Que vuelvas a entrar, por favor Ok Lo que pasa es que dice, Pepe Que a la hora que conectaron Los audífonos Algo se te descontectó de ella Porque estabas muy bien Sí Está bien Me voy a volver a conectar, Chula Gracias, ¿eh? Vale Vale, vale Bye Bye Mi modo, mi hija Cagó el palo Pero todo tiene remedio en la vida Ahorita los pelo tantito Déjame buscar la madre Esa donde tengo que conectarme Ya no lo encuentro Así pasa cuando sucede, queridas Discúlpeme tantito Aquí está Estuvo bien porque está relajada Estaba yo ¿A poco no estaba relajada? Yo seguro que estoy relajada 4.29 A ver Permítame un tantito De Chula Vamos a ver si ahora sí nos conectamos Ustedes me van a ver de aquí Ahora sí Ahora sí te escucho, Chula Ahora sí te escucho, Chula Ah, ya ves Yo también Disculpa la interrupción Vamos al aire Perfecto Al aire Vamos ¿Me cuentas? Sí 10 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ya estamos de regreso Cómo cocina Cristina Que eres excepcional en esto Adelante Gracias Nada, pues les platicaba Que estos videos comenzaron Porque yo quería que mis hijos Verdad, tuvieran Pues tuvieran las recetas Digo, me muero Y ya se los olvidó Porque no me ponen atención Acuérdense, los hijos Nunca le ponen atención a los padres Y esa fue la intención Pero esto se hizo grande Se salió de control Y gracias por el apoyo De todos los que siguen esta página Y por eso esto Está un poquito más grande Y le está sirviendo a mucha gente Porque pues A mucha gente que no sabe Necesarse un huevo, ¿verdad? Y parece ser que Que como yo lo hago en vivo Y lo hago paso por paso Duran mucho mis videos Pero parece que está ayudando A muchas personas Y muchas no A otras nomás me ven Por las pendejas que hablo es todo Pero bueno Yo no diría eso Yo diría que De alguna u otra forma Ayudas a muchísimas personas De alguna u otra forma Cuando estamos Sobre todo en esta época Encerrados En donde ya no sabe uno Qué hacer En donde se jala uno Los perros de repente Y dices ¿Qué hago? Me voy a la sala Me voy al comedor Me voy a la cocina Me encierro mis recámara Voy al baño No puedo no salir Vaya ni aquí a la puerta Entonces Estar teniendo Las redes sociales Y estar viéndote a ti En donde paso a paso Nos enseñas Y aprendemos Muchísimas cosas Pues ha sido En mi caso Ha sido una bendición La verdad Porque yo he aprendido mucho Ahorita en el corte Que nos desconectamos Yo les platicaba A todos nuestros Escuches Y a toda la gente Que nos está viendo Por YouTube Yo les platicaba De los tips Sobre todo Que nos has dado En cuanto a la cuestión De ponerle Chorrito de leche Al huevo Para que quede más esponjado En cuanto a Por ejemplo En alguna ocasión Te vi Ahorita comentabas De las tortillas Subaqueras Que impresión Estamos hablando De todo el brazo Yo vi que empezaba Con una bolita Y así así Y de repente Terminaba Aquella cosa Tremenda Sin el comal Y bueno Es impresionante Pero Cristina Yo quisiera también Platicar acerca De otros temas Porque como bien lo dices Has podido Ayudar a muchísima gente De repente En las noches Cuando te conectas Hay muchísimas preguntas En torno A la espiritualidad En torno Tú hablas mucho Del universo Hablas mucho De que la muerte No existe Y quisiera que Ahorita en esta época En donde estamos Sufriendo este tipo De pandemias Nos dieras un mensaje Y nos platicaras Acerca de estos temas Tan interesantes Bueno Yo pues desde niña Yo siempre La primera vez Que se murió alguien Cerca de mi familia Por ahí Fue cuando me di cuenta De que las personas No se mueren Yo tenía desde niña Pues amigos imaginarios Pero son personas Que están en la cuarta dimensión Personas que ya Desencarnaron ¿Verdad? Que están muertas Pero que siguen por aquí Y pues yo no sé Hay muchas personas Como yo Que los miran Pero la primera vez Que se murió alguien Muy cercano a mí Pues me di cuenta Pues que la muerte No existe Porque yo los seguía mirando Y las demás personas Pues estaban sufriendo Por la Y yo pues ¿Por qué lloran? Si aquí sigue ¿Verdad? Pero pues no todo el mundo Podían verlo Yo sí Y con el tiempo Después de que tenía Diez años Pues yo dejé De tener mis amigos Imaginarios Pero seguía viendo A las personas Que estaban desencarnadas Y pues era Muy molesto Para las demás personas Que yo hablara De esas cosas Porque no entendían Entonces opté Por callarme la boca ¿Verdad? Pero ahora que ya estoy vieja Que ya me vale todo Un poquito Pues comencé otra vez A decir esto Y es que para mí La muerte no existe En realidad Porque el cuerpo Solamente es un vehículo Donde nosotros Tenemos la experiencia A través de este cuerpo Es como si tú Ocupas el carro Para ir a No sé Si tú vives en San Luis Potosí Ocupas ir a Michoacán Por ejemplo Agarras el automóvil Y te vas en él Y te transportas Hasta Michoacán Es igual Nosotros ocupamos un cuerpo Para venir a experimentar Aquí a la tierra ¿Verdad? Y nosotros las mujeres Pues tenemos esa capacidad De crear seres humanos ¿Verdad? Acuérdense Para mí el cuerpo Es solamente Una computadora biológica Que pues todavía No hemos podido Ahorita aquí En la tierra Crear una computadora Tan perfecta Como es el cuerpo humano Pero en eso estamos ¿Verdad? Y yo la verdad Siempre les digo A todos que no tengan Miedo a morirse Porque en realidad La muerte no existe Estamos aquí Experimentando la vida Muchas veces Hemos renacido Muchas veces Hemos encarnado Muchas veces Aquí en la tierra Y nos faltan Muchísimas más Acuérdense Aquí son vacaciones Pero cuando estamos aquí Se nos olvida Que nosotros ya tuvimos Un acuerdo De muchas cosas Que vamos a experimentar aquí Y cuando estamos aquí Y cuando estamos aquí Se nos olvida por completo Y empezamos como a sufrir Por algo que nosotros mismos Provocamos O que nosotros mismos Quisimos estar aquí No sé si con eso Me explico un poquito A lo mejor soy un poquito Como cantinflas Para hablar Pero esa es la idea ¿Verdad? No No, para nada Lo que pasa es que Que tú tomas las cosas Es lo que yo comentaba también El carácter que tienes Y por todas las experiencias Que has pasado Pues eso Y los estudios Y ahora con el internet Te metes a muchísimas cosas Pues eso te hace Más fuerte Te hace más inteligente Te hace infinidad de cosas En la cabeza ¿Qué le dirías tú A las personas Que en estos momentos Están pasando por un tipo De duelo Que hemos hablado aquí En este programa Con Betty Nuestra compañera Y amiga psicóloga Acerca de cómo vivir un duelo Un duelo es Perder desde Una falda Que no encuentras Y dices Híjole Perdí la falda Hasta un ser querido Que se te va ¿Qué le dirías a esta gente? ¿Cuál es el mensaje Que tú Que tienes Este tipo de conexión? No sé si decirle un don Pero tú Platícanos ¿Qué le dirías? Bueno, mira El dolor El dolor Es inevitable ¿Verdad? Perder Perder un ser humano Una persona Un ser querido O perder una casa Perder un carro Por lo que sea Sí, sí implica un dolor Obviamente que en el momento Que pasa ¿Verdad? ¿Sientes eso por dentro? ¿Por qué? Porque no lo vas a volver a ver O porque perdiste Porque batallaste Para comprar lo que sea Que hayas perdido Obviamente que hay que Vivir ese duelo ¿Verdad? Pero tampoco se clave en un virote Porque como les digo El dolor Es inevitable El sufrimiento Es opcional El sufrimiento Para mí Es que tú Te estés repitiendo Lo mismo Lo mismo En tu cabecita loca Que digas Pues lo perdí Lo perdí Que estés muy obsesionado Mucho tiempo Mucho tiempo con nosotros Simplemente la mente La inteligencia De lo que es De las energías Todas las tenemos Pero no todas las podemos desarrollar Porque si no No podríamos Vivir la vida Que estamos viviendo Mucha gente recuerda Sus vidas pasadas Yo recuerdo dos Tres nomás Y no es muy agradable Recordar Porque cuando yo recuerdo Mis vidas pasadas Pues tengo familia En otras vidas Que pues es doloroso Que ya no están conmigo ahorita Pero es muy complicado Pues nosotros tenemos que vivir Este momento Esta vida Y dejarnos de De estar queriendo Vivir otras cosas Si hay personas Que es como yo Que recuerdan otras vidas Pues no es fácil No quieran hacer eso Porque no es fácil Es muy confuso Nos sentimos Como parece que somos esquizofrénicos Que estamos locos Pero vale más Que vivamos vida por vida Una por una ¿Verdad? Si otras gentes Recordamos esa cosa Es porque así tiene que ser Pero no es necesario Hay que vivir la vida Que estamos viviendo ahorita Hablas Cristina También de una reencarnación Una Muchas Es un tema que tenemos De más importante Hay muchas reencarnaciones Platícanos también acerca de esto Es un tema muy interesante Bueno No todo el mundo ¿Verdad? Está dispuesto a reencarnar Hay gente que tenemos misiones En otras dimensiones En otros planetas No sé cómo quieran llamarle Otros universos No somos los únicos Serios Que existimos Sabemos muchísimas Aquí en este En este mismo plano En la tercera dimensión Hay Hay otros planos Que son muy sutiles Que nosotros no podemos ver Yo alcanzo a ver Dos o tres planos por ahí De este No es fácil Ya les dije Yo comencé esto desde niña Desde niña Comencé a ver Otros planos En estos momentos Era difícil Para mí No lo comprendía Lo externaba A los adultos Me tachaban como loca Me decían Cállate No digas esto No sabes lo que dices Es su imaginación Así muchas cosas como esas Pero muchas personas Decidimos reencarnar Muchas veces A este planeta ¿Por qué? Porque Tenemos Queremos experimentar Muchas cosas Solamente aquí en la tierra Se experimenta En carne propia Por eso tenemos Este cuerpo Porque a través del cuerpo Experimentamos Dolor Placer Gozo Con los cinco sentidos O seis sentidos O siete sentidos Dicen que nomás existen cinco Y que muy desarrollado Tenemos el sexto Pero no Hay muchísimo más sentidos Para poder ver Yo cuando veo A los seres humanos Que están vivos aquí Veo siempre seres Un lado de cada uno de ellos Siempre tenemos personas Que nos acompañan Nunca estamos solos Mucha gente le dice Ángeles Yo les digo Que son seres Que están muy apegados A nosotros Y que no se van Y hay gente Que sí se va Pero aún se queda El espíritu de ellos Cuidándonos ¿Verdad? O los ángeles No sé Pero siempre estamos Reencarnando Yo Yo puedo contarles Por lo menos a mí En mi experiencia propia 800 millones de veces He reencarnado Porque he comenzado Desde abajo Hacia arriba Vengo de arriba Hacia abajo Y la otra vez Voy de abajo Hacia arriba Y ahorita estoy En la tercera dimensión Pero he sido piedra He sido agua He sido microbio He sido insecto He sido He sido de todo He sido mujer Hombre homosexual Asesino Monje Sacerdote He sido de todo En esta vida Imagínense Cristina ¿Qué es lo más Lo más satisfactorio En la tercera dimensión ¿Verdad? Deja pasar Deja pasar Pero a la hora Que ya lo haces Yo les comentaba El otro día Acerca de las tortillas O sea A mí Una señora Muy conocida De aquí de San Luis Que hace Las famosas Bueno Hacía Las famosas Gorditas de morales Ajá Y la gente Aquí en San Luis Todo el mundo Las famosas Son las gorditas Muy ricas En una zona De aquí de San Luis En donde hay Muchísimos Restaurantes De gorditas Y son rellenadas De nopales De guisados Diferentes ¿No? De razas De chichón De frijoles Etcétera El caso Es que Amadita me enseñó A tortear Entonces Amadita me decía Cómo era la La torteada Tanto a mano Como con el ¿Cómo se llama? Con el torteador Pero a la hora Que yo veo A Cristina Cuando empieza A tortear Pues empieza a decir Cuando le estaba Enseñando a su hija A Brianda Que es aquí En los dedos Y con los dedos Poco a poquito Se iba extendiendo 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 Pero es una cosa Impresionante Cómo lo vas haciendo A mi amadita Me dijo Que se da la abuelita Y quisiera esto ¿No? Pero contigo Aprendí eso O sea que se fue haciendo En la punta de los dedos Y como forma Pero ya Hacer esas obaqueras Hasta acá Esas ya son palabras Las mayores Pero son tips Que tú vas diciendo Háblenos de tips Que nos pudieran ayudar De alguna u otra forma A las gente que nos escuchen De las personas que nos ven Bueno Todos ellos han visto Muchos de los tips Que yo hago Esas tortillas Yo las hago Desde que tengo nueve años Obviamente no fue fácil ¿Verdad? En mi familia éramos muchísimos Y pues teníamos que Llegarle a mi madre ¿Qué tips les puedo dar? Pues no sé Yo los tips Los doy sobre la marcha Ahorita sí Como me estás diciendo Que te dé tips Pues no No los tengo así Yo los doy sobre la marcha Cuando estoy cocinando Y pues Pues si quieren aprender tips Conmigo Todos los que están Escuchando de tu radio Escuchas Pues síganme en mi página De cocina con Cristina Y con muchísimo gusto Ahí se los doy Sobre la marcha Sobre lo que estoy cocinando Pero así que te diga Irta algo Para mí el único Tips que hay De este Es cocinar con amor ¿Verdad? Especialmente si cocinas Para la gente Que tú quieres ¿Verdad? O gente que no Que por casualidad De la vida Se pasan por tu vida Y que prueban tu comida Y es muy satisfactorio Para mí Que les encante mi comida Es como el pago Que yo necesito Que alguien diga Ay qué rico está esto O nunca lo había probado Tan delicioso Eso es Algo muy satisfactorio Para mí Eso es todo Pero los tips Se los daré sobre la marcha Si me visitan En mi página Porque yo cocino Por lo regular Hago cuatro o cinco videos A la semana Bueno Cuando no todos los días Porque yo que yo me acuerdo Por lo regular Todas las noches Y luego el día Que no se conecte Ya todo el mundo Está esperando A ver las recetas De Cristina Estamos transmitiendo Por XHSPSFM Pasión por la radio Este sábado Veinti qué Tres Veintitrés 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 de mayo Hoy De mayo Ya no sabe Ya no sabe uno Ni qué día es Ni qué hora es Porque uno está aquí encerrado Pero bueno Yo le pido Por favor Que nos sigan Dando sus comentarios A través de nuestra página De YouTube A través de la De la página De Cocina con Cristina A través de mi muro También Ana María Valdés Estamos al aire Vamos a hacer una breve pausa Y continuamos platicando Con nuestra querida amiga Cristina Cerreñas Desde California Sobre diferentes temas De interés Para usted Mensajes Musicales Y regresamos Ok Pues se fueron a comerciales Chulos Mientras aquí Hizo con ustedes ¿Cómo están? Déjame los saludo Tantito Aquí lo está Mi hija se fue En vez de estarme Transmitir Este filmando Ella ¿Verdad? Voy a ponerlo lento Acuérdense Como no me están oyendo Puedo decir Pendejadas Gilti Torres Eres espontánea Dice Nunca cocino nada Simplemente paso Un buen rato Chicho Yo sé que hay gente Que nomás me ven Mira por mis pendejadas Janet Sainz ¿Me estás escuchando Ana María? Aquí Aquí estoy leyendo Pero no me oyen Tus radioescuchas ¿Verdad? Porque a lo mejor Me cago el palo No Ok No está la música Ahorita Ok Desde Ramchi Gracias A Ramchi Mija Cáceres Saludos Reina Flores Saludos Y gracias por estar aquí De Metichas Silvia Ramírez Saludos hermosa Que bella eres Gracias chula Carolina López Gracias Gracias a toda la banda Que me ha mandado estrellas Pati Rodríguez Lo mismo cobro yo Cuando lo que Cuando lo fresco Comí a alguien Que me digan Que rico estaba Sí Con que te digan Que rico está Esto ya es suficiente Para mí Y de este Y por favor No cocinen Si no tienen ganas Porque a veces Uno no tiene ganas Yo también A veces no tengo ganas Y digo no No voy a cocinar Y voy y me compro Una hamburguesa O voy y Le compro un burro por ahí O lo que sea Un hot dog Lo que sea ¿Verdad? No siempre tiene Uno ganas de cocinar Connie Piña Te felicito Chula De ahí están pasando Por acá Aunque sea una entrevista Sigue siendo una auténtica Pues sí mi hijita Porque no puedo fingir Yo qué Qué quieres que diga No puedo fingir Una cosa que no soy ¿Verdad? No es catarro Mija Lo mío Lo que era Desde niña Eddie Ríos Gracias a Eddie Ríos Por sus estrellas Gracias Gracias a María Rodríguez Por tus estrellas Mi vida Marisela García Dice Te invito A meditación Transcendental Es gratis Online Te mando información Inbox Está padrísimo Ok Chula Mándame Mándame el enlace Y si me conecto A mí La verdad Mi manera Mejor manera Para meditar A mí Es lavando trastes Haciendo tortillas Y sí Sí me siento A meditar A veces ¿Verdad? No verdad De verdad A mí la cocina Haz de cuenta Que es como meditar Porque ya dejo De pensar Tanta pendejada Y me concentro En lo que estoy haciendo Cuando no estoy conectada Con ustedes Pues estoy callada ¿Verdad? Y a veces Lavando trastes Es nomás Con que sienta El jabón Y que sienta Que estoy lavando Que me concentre En el momento presente Pues Para mí Estar meditando Es estar en el momento presente Sin estar pensando En el pasado Ni estar Proyectándome al futuro Acuérdense El pasado A uno La deprime Y el futuro La estresa a uno Así es que El presente Es el mejor estado Donde uno puede estar En el presente Está toda nuestra vida A veces nos perdemos Nuestra vida Por estar pensando Qué va a pasar en el futuro O pensando en lo que pasó Eso Muchos veces Yo también A mí me pasa De repente también Así me clavo Pensando pendejadas Pero siempre Estoy tratando De estar en el presente En este momento Es lo que está Corriendo en nuestra vida Cuando uno Deja el cuerpo Es como Pasar una línea Así Estar en el presente Es una línea continua No muere uno De verdad No muere Se los juro Por el osito bimbo Que no muere uno Ok Aquí sigo platicando Ok Ya estamos al aire Y me encanta Porque ahorita A la hora De la canción Que esta canción Está padrísima Se llama ¿Cómo se llama La canción De que tocaron ahorita? La de Vencer los miedos Etcétera Etcétera Ajá No es tanto La canción Esta Yo fíjese que Este Yo quisiera Cristina ahorita Que me digas Estamos en vivo Aquí en radio Y también a través De redes sociales Ajá ¿Cuántos seguidores Tienes ahorita? ¿Cuánta gente Te está viendo? Pues seguidores Casi llega al medio millón Casi llega al medio millón Sí Y esto comenzó En mayo del año pasado Pues hoy es un año Este mes Sí ¿Quieres comentar Leer algunos De los comentarios Que estamos siguiendo ahorita? Adelante Es tu programa Ok Pues tengo muchos comentarios Hay 10.300 personas Conectadas aquí ¿Verdad? Y Dorian Flores Ávila Para los criticones Voy a leer esta señora Dice Para los criticones Les repito Lo que escuché Al italiano guapo De las redes Gianni Lo que la gente critica No es lo que tú Te atreves a hacer Sino lo que ellos No se atreven a hacer Ahí les dejo Saludos Cris Un fuerte abrazo Gracias a Dorian Flores Por ese comentario Y como ella Hay muchísimos Muy buenos comentarios También muy malos comentarios ¿Verdad? Pero la verdad Los malos comentarios También Pues son parte de mi vida ¿Verdad? Porque Son Son espejos Para mí Porque No más de lo bueno Se aprende Se aprende Especialmente yo aprendo Más de lo malo De lo bueno A veces lo dejo pasar Y de lo malo No Pongo mucha atención En lo malo que me ocurre Ahí donde digo Bueno ¿Qué voy a hacer aquí Para que no me vuelva A suceder esto? Pues pongo atención A la experiencia ¿Verdad? Pero habemos humanos Que nos encanta Repetir y repetir Las mismas malas experiencias Como casarse Por ejemplo Con el mismo tipo De hombres ¿Verdad? O tener el mismo tipo Laura Ramírez O hacer mil preguntas Y tú no contestar Ninguna O contestar una O la mitad O a lo mejor Te contesta la neta Ándale También puede ser No se salen por ahí Contigo Tu hija Tu nieta Invítalas A que salgan contigo Para saludarlas Y saludo también A todos los seguidores De Cristina Que también se integren Porque bueno Este es un programa familiar A ver A la niña también La niña Todavía apenas Se está levantando Y mi hija Anda Dice que no quiere salir Porque no se peinó Y yo les dije Bueno mira Yo voy a aprovechar Esta pregunta Que me estás haciendo Para decirles Que yo hace como 6, 7 años Para allá Me encontré la técnica De Hoponopono Donde me enseñó a mí Que cada persona Que pasa por mi vida Que cada situación Que yo veo En una película En un video Donde sea Que se me presente Es algo Que yo pedí Que se me presentara Para Este Para hacerme responsable ¿Verdad? Porque por ejemplo En Ahorita que están Las redes sociales De Facebook Donde pasan muchos videos Donde personas Mamás Golpean a niños Y que son muy violentas Son horribles Yo sé Esas situaciones Yo Aplico el juego Hoponopono Donde Sí No pero capaz Que están viendo Pero sí Donde Permíteme Toma Donde Ya me moví aquí ¿No? Donde aplico eso Porque cada ser humano Somos responsable Por todo lo que ocurre A nuestro alrededor Acuérdense Que todos somos uno ¿Verdad? Yo soy tú Tú eres yo Y todos somos uno Todos somos En reflejo De nosotros mismos Si yo Si alguien Me está juzgando A mí ¿Verdad? Yo veo Que me está juzgando Me está enseñando a mí Que yo también Juzgo a veces ¿Verdad? Entonces con respecto A la pregunta La técnica del juego Hoponopono Nos hace Hacer limpieza Yo Si todos ustedes Los que se me presentan Los 10 mil O los 15 mil O los 20 mil Que estén conectados Conmigo Yo los limpio Yo tardo dos o tres horas Yo no ocupo Más que leer su nombre ¿Verdad? Y aplico el juego Hoponopono Limpio a todos Y me limpio a mí misma Cuando yo limpio A mí Yo limpio alrededor ¿Verdad? Porque yo soy responsable De todo lo que ocurre A mi alrededor No sé si me explico Si ustedes quieren entender La técnica de Hoponopono Váyanse a YouTube Ahí hay mucha explicación Sobre eso Hay Mabel Cans No sé Yo empecé A seguir a esta chica Que ella Explica muy bien La técnica de Hoponopono Y la verdad Se lo recomiendo a todos Porque desde entonces Mi vida ha cambiado Para mejorar ¿Verdad? Porque estoy limpiando memorias Porque uno viene muy cargada Cuando viene a este planeta Viene cargada por vidas pasadas Por todo lo que estamos arrastrando Entonces Esas son palabras muy sencillas Que son Lo siento Perdóname Gracias Te amo Que las podemos usar Pero no sé Es como difícil Para muchas personas Expresarlo Entonces Con el solo hecho De estar pensando Esas cuatro palabras Cada vez que tengas oportunidad Eso está limpiando Tus memorias Y está limpiando Las memorias De todas las personas Que están a tu alrededor Entonces yo les recomiendo Que la utilicen mucho A mí me está sirviendo Me ha servido Le ha servido a mi hija A lo mejor por eso Mi hija Se está recuperando ¿Verdad? A lo mejor mi familia Que está en mi entorno Se está recuperando Muchos de mis amigos Que están en mi entorno Y que tienen problemas Se están recuperando Yo estoy limpiando Y cuando ellos me preguntan Cómo le estoy haciendo Para que me vaya Un poco mejor Pues yo les repito Esta técnica ¿Verdad? No se la quiero imponer A nadie No es una religión No es nada de eso Solamente son Cuatro palabras Muy sencillas Agradecer Cuando uno agradece Cuando uno da gracias Por lo que la vida Le ofrece a uno El universo Te recompensa con más Acuérdate Pedir perdón No es malo Sentir Sentir por lo que sienten Los demás Sentir empatía Por lo demás Es ponerse en su lugar Y eso Pues nos hace Mejores humanos ¿Verdad? Pienso yo No sé si me expliqué Sí, Cristina Yo quisiera Que me repitieras Otra vez Es ho-no-pono ¿O cómo es? Es ho-o-pono-pono Es ha-ho-o-pono-pono Es un asterisco Y lo o-po-on-pono Ho-o-pono-pono Sí Ho-o-pono-pono Así Es una técnica Es una técnica hawaiana que inventó un doctor, creo que este doctor era, no sé si vive, creo que todo vive, no estoy segura, es psiquiatra o psicólogo, no sé qué, y a él lo contrataron en un lugar de manicomio, donde había muchas personas esquizofrénicas o locos, y él solamente agarró los archivos, los archivos de cada uno de los locos, tomaba un archivo, veía el nombre, y viendo los archivos y todo lo que estaba pasando, él repetía, no sé, por horas, por minutos, no sé, las palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Hay más palabras, hay más técnicas de lo mismo, pero las básicas son esas palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y aplicaba a cada uno por muchos tiempos, por muchos días, por no sé, por meses. El caso es que ese manicomio terminó vacío porque todas las personas se recuperaron, porque esas personas, dijo el doctor, que eran su responsabilidad, por eso ellos estaban así, y él limpió memorias, y al limpiar sus memorias, limpió a esas personas y se aliviaron. Entonces, es muy antigua esa, pero, no sé, hasta ahora está saliendo la luz, acuérdense, muchas cosas están saliendo de la luz ahora, acuérdense, estamos cambiando de era, estamos saliendo de la era de Pisces, estamos entrando a la era de acuario, estamos entrando al amanecer galáctico, estamos saliendo de un anochecer muy largo, por más de 22 mil años, que estuvimos en una era de oscuridad, estamos entrando a la era de luz, yo no digo que esto va a pasar de la noche a la mañana, va a pasar mínimo unos 100, 150 años más, va a haber más reencarnaciones, nosotros vivimos la época de oscuridad, vamos a vivir la época de luz, así es que háganse las nalgas porque viene lo bueno para muchas personas y para todos, acuérdense, parece que va a haber comercial o no sé qué está pasando, pero sí, así está la cosa, eso fue lo que pasó con esa técnica y a mí me funciona y le va a funcionar a muchas personas, yo a todas las personas que estoy limpiando a través de todo este tiempo, me escriben y me dicen que desde que me escuchan y desde que saben que yo los estoy limpiando, sus vidas están cambiando para mejorar y eso pues es muy satisfactorio para mí. Entonces, perdón Cristina, ¿y qué necesitas para limpiar a las personas? Digo, no sé, a lo mejor ahorita hay muchísimas gentes que te están siguiendo en tu página y que te están viendo y también por otro lado acá en la radio Luzora llegamos a muchísima gente, ¿cómo podrían para limpiarnos todos? Pues mira, aplicar esas palabras, cuando ustedes estén haciendo lo que estén haciendo, estén manejando, estén esperando al doctor, estén haciendo con las tortillas, estén en el baño, ¿verdad? Lo que estén haciendo, en vez de estar pensando pendejadas, repitan esas palabras en su mente, lo siento, perdóname, gracias que amo. Cuando ustedes estén en una conversación con una persona que se está quejando, que siempre está hablando mal de las demás personas, ustedes calladita la boca, en su mente, repitan esas cuatro palabras para que esa persona, ¿verdad? Pues no te afecte porque una persona a veces está platicando contigo y te está contaminando tu energía. Entonces para que eso no pase, repite en tu interior esas cuatro palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. No tiene que escucharte, escucha lo que ella te está diciéndola, limpias a ella, limpias a ti, que no te afecte, ¿verdad? Y cuando yo lo leo a todos ustedes, es lo que hago, lo leo a cada uno y estoy aplicando esa técnica. Y mi intención, como es mi intención limpiarme a mí, yo lo limpo a todos ustedes. Porque al limpiarme a mí, yo lo limpio a ustedes, y al estar limpio a ustedes, yo también estoy limpia. Porque mi intención siempre es buena hacia ustedes, yo no cobro, mucha gente me escribe diciéndome sus problemas. Yo lo que hago cuando es un problema muy fuerte, yo lo que hago antes de que yo contestarle a esa persona, medito con ella y la limpio a través de esa técnica, y luego que ya siento que ya ayudé tantito, ya le escribo y le digo, mira esto, le doy respuestas. Trato de darle a la gente una esperanza de que todo va a estar bien, porque hay gente que tiene muchas creencias sobre brujería, sobre cosas malas, todo eso no existe más que en su cabeza, porque acuérdense que nos implantan cosas y la mente es poderosa. Si yo a ti te digo que si te descalzas, te va al catarro y te lo implanté, vas a crecer con esa creencia y te lo vas a creer. No crean esas pendejadas, cuando alguien te diga que te tienen embrujado, no las crean, rechácenlo. Son regalos indeseables esos. No sé si me explico, Ana María. No, Cristina, es un tema por demás interesante, yo quisiera... Hijo de, no sé cómo decírtelo, pero me encantaría que conforme vayas tú aprendiendo más acerca de este tema, pues en alguna otra ocasión pudieras regresar con nosotros aquí al programa. A mí me encantaría... Cuando quieras. No sé, cada mes, cada mes, por ejemplo, y ya saber que vas a estar aquí colaborando con nosotros sería genial, porque así podríamos ayudar a más gente y yo me uno a esa ayuda, a toda esta gente. Claro que sí, con muchísimo gusto. Oye, imagínate si... Claro, imagínate porque ese es el... Esto, pues, no era el propósito, ¿verdad? Pero acuérdate que uno pone y Dios dispone, uno te pone en el camino, pero acuérdate que apenas el universo y Dios saben cómo está la onda y uno está caminando y no sabe cómo está la onda. Pero Dios te dirige o el universo te dirige hacia siempre crear tu propósito y el propósito de los demás, ¿verdad? Eso es todo. Y sí me encantaría, por ejemplo, claro que sí, no estoy muy empapada de cómo yo enseñarles a ustedes la técnica, pero yo les recomiendo que busquen en YouTube. Hay mucha, mucha información sobre esto que a lo mejor les ayuda más que yo. Yo solamente les estoy abriendo el camino, les estoy sembrando esa duda, esa inquietud para que ustedes busquen, ¿verdad? Pero claro que sí, con mucho gusto en lo que yo pueda aportar, claro que estoy para servirles a toda la bola, a toda la banda, ¿verdad? Pues te damos la bienvenida porque yo sé que lo haces con aquella pasión y aquel amor para ayudar a la gente. Yo te agradezco muchísimo, de veras. Vamos a repetir, la técnica es... ¿Joponopono? Y podemos comenzar con... Jo-ho-po-no-po-no. Jo-ho-po-no-po-no. Así es. Cuatro simples palabras que son... Lo siento, perdóname, gracias, te amo, en el orden que sea, en el orden que sea, no tiene que ser así como las seis de piso. Son cuatro palabras básicas que nos ayudan muchísimo, solo compensarlas y con la buena intención, ¿verdad? Nada más compensarlas con una buena intención. Y esa actitud que tienes de ser tan alegre, yo imagino que de repente en alguna ocasión has de haber llorado, pero yo no te imagino a ti llorando, por ejemplo. Siempre tienes esa sonrisa a flor de labios. Yo quisiera que nos dijeras, después del corte musical, vamos a ir rapidísimo a hacer un corte musical. Y regresamos para seguir ya con la última parte de este programa. Estamos platicando con Piscina Cerdeñas desde California, aquí en XHSPS FM, Paseo por la Radio. Mensaje musical. Ok, pues estamos en comerciales, chulos, ¿eh? Ahorita seguimos platicando. Si quieres leer comentarios, ¿verdad? Ajá. A ver. Dice, qué bendición, chula. Sería genial, suerte, planes buenos para el futuro, mosita, mosita. Gracias, acuérdense que todo lo que es bueno que me ocurrió a mí también, les va a ocurrir a ustedes, relájense. Ram She dice, eres un ser maravilloso. Esperemos que llegue a muchas más personas a esta charla. Vamos a compartir. Compartan, chulo, compartan para que otras personas, pues especialmente por la técnica, ¿verdad? Para que limpien sus memorias y su vida sea un poquito más agradable. Porque cuando estén ustedes estresados, imagínense que van manejando por, no sé, por la carretera y ven un carro ponchado a un lado. Yo ahí aplico el Hoponopono. Es más, yo cuando voy manejando en la carretera, me encanta manejar en la carretera. Porque como no estoy, más que conduciendo, yo siempre estoy, a veces duro hasta dos, tres horas repitiendo lo mismo en mi cabecita loca. Lo siento, perdón, gracias, te amo, sin pensar más. Porque así estoy limpiando la carretera y estoy limpiando a toda la gente que está conduciendo a mis lados. Y si veo a alguien que está ponchado en la carretera, pues es una memoria mía de algo que alguna vez me pasó, que me ponché. Y estoy tratando de que esa persona no se vuelva a ponchar. O si veo, no sé, un perrito en la calle que tenía hambre, yo lo aplico. Si puedo, me bajo y le doy de comer, no sé. Podemos ayudar de muchas formas, ¿verdad? Pero esa es una forma muy grande de limpiar. Imagínate que vas en la ciudad manejando, en vez de estar pensando pendejadas, pues aplica esas cuatro palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. No sé. A mí me ha ayudado mucho y ojalá que a todos ustedes les ayude. Yo sé que se oye como raro lo que digo, pero... Acuérdense, si tú crees en cosas que van a pasar, cosas buenas van a pasar. Si tú crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Acuérdense que la mente en nosotros es muy poderosa. No volamos porque no creemos que podemos volar, pero va a haber un momento que vamos a poder volar, ¿eh? Relájense. María Eugenia Torres Cano dice, lo apliqué la técnica y se me retiró un dolor. Estoy feliz platicándole a todos lo que me pasó. Así es. A mí yo... Acuérdense, yo no tengo dientes. Tengo nomás tres aquí, tres acá. Pues platico. Vamos a volver al aire. Ahorita les sigo platicando. Parece que se va a acabar el comercial, chula ya. ¿Estás igual que yo? Oye, Cristina, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho perfectamente. Estás igual que yo. Yo por eso estoy hablando así, porque se me olvidó ponerme el diente. Quiero que sepas. A mí esto se me cae de repente. No, hombre, a mí se me olvidó ponerlo. A lo mejor ni te lo enseño, mira. A mí no me da vergüenza. Julia se me va a caer frente a usted y me va a valer. Y después de conocerte a ti y de todo lo que nos enseñas, menos me importa. Exactamente. Me encantó. Pues es la vida real, chula. A todos los que nos caen los dientes. Claro. ¿Cómo te sientes, Cristina? ¿Te sientes a gusto hasta ahorita? Yo sí, mi hijita. Ya está. Yo siempre estoy a gusto. Lo que pasa es que disfruto lo que está pasando esto. ¿Verdad? Es que me preguntaste hace rato que sí cómo le hago para estar todo el tiempo contenta. A veces estoy imputada, pero lo saco. Tengo que sacarlo porque si me quedo con lo malo que siento, ¿verdad? Pues me puedo enfermar del estómago, me puedo dar una diarrea, me puede dar un cáncer. Hay que expresar las cosas. Uno no quedarse con las cosas malas guardadas. Hay que encontrar a alguien con quien platicarlo, pero en buena onda. Pero no está repite y repite el mismo problema todos los días, porque todo lo que hablen lo atraes. Túmate el rollo. Dilo una vez, dos veces, tres máximo. Y después ya túmate el rollo. Olvídate de esa mierda. Ahora sí vamos a entrar al aire. ¿Respuerdas o qué hago? Ok, prevenida, tres. Tres, dos, uno. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire otra vez, sí. Es que me encanta. Esa adrenalina del cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al aire. Por eso el programa se llama Al Aire. Entonces, todo lo que pasa aquí en vivo, por todo lo que pasamos, pues es una cosa padrísima. Más ahorita que estamos platicando con Cristina Sardeñas. Gracias, que de veras, qué gusto que te hayas tomado este tiempo de estar con nosotros platicando aquí por XHSPS, Fede, en Pasión por la Radio y a través de YouTube y en nuestros muros, tanto el tuyo como el de nosotros. Y saludos a toda la banda, como dices tú, a todos tus seguidores que seguramente están por ahí viéndote y escuchándote. Y sobre todo que ahorita lo estás cocinando, porque eso es otra cosa. O sea, Cristina, está cocinando y luego de repente le avientan una pregunta acerca de estos temas de espiritualidad, etc. O cocina o contesta. Entonces, te partes en mil para poderle dar soluciones a la gente. Yo quisiera que sigas platicando acerca de este tema antes de despedirnos, porque ya un ratito más ya nos vamos a despedir. Adelante, Cristina. No recuerdo, me preguntaste que si cómo le hago para estar alegre todo el tiempo. No, a veces sí me encabrono, acuérdate. Y obviamente los saco, porque no me gusta quedarme con las cosas. Pero yo siempre estoy alegre, porque mira, la vida en el presente no nos hace falta nada. Siempre estamos pensando en cosas que en realidad no necesitamos. Yo en este momento, mira, pues estoy sentada aquí contigo platicando muy a gusto. No tengo calor, no tengo hambre, pues tengo luz, tengo una casa, tengo una cama donde dormir, aquí está con mis hijos, toda esta gente que me acompaña. En este momento no me hace falta nada, pero hay gente, yo también en su momento, a veces se me va la onda y me pongo a mortificarme por pendejadas que solamente están ocurriendo en mi cabeza. No me está haciendo falta nada, porque tengo que estar triste. Hay que afrontar las cosas con las, cuando tenemos el problema, en ese momento hay que afrontarlo. Mientras no, ¿para qué estamos imaginando pendejadas, verdad? En este momento todo está bien, no pasa nada, hay que relajarnos. Y esa es mi técnica para estar contenta. Obviamente a veces me encabrona, me encabrono y lo saco. Eso es todo. Pero no va en contra ni dirigido hacia nadie, simplemente lo saco y que salga esa energía, ¿verdad? Que no tiene ninguna intención, que no va para nadie y por lo tanto, pues no va a tener consecuencias. Acuérdate que todo tiene consecuencias en esta vida. Vamos a repetir esas palabras, Cristina. Perdón. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Gracias. Perdóname. Gracias. Te amo. Y te amo. Es de veras, este... Ay, qué barbaridad. Me tiene así como... Como bien. Me tiene impresionada sobre todo porque si te quedas con la boca abierta porque son temas, uno vive tan inmerso en su trabajo, en su casa, que de veras nos hace mucha falta voltear para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Y sobre todo para llenarnos un poco más de esta sabiduría porque de alguna u otra forma si a ti te ha funcionado, si va a funcionar a tantísima gente, hay que practicarlo. Me va a funcionar a todos, exactamente. Va a funcionar. ¿Lo repetimos otra vez, por favor? Sí. Las palabras son muy sencillas, pero muy poderosas. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Y les voy a decir un... Lo más principal. Nosotros los humanos estamos encargados... Lo principal... El principal objetivo de cada uno de nosotros es hacernos cargo de nosotros mismos. Hacernos responsables de nosotros mismos. Y el amor propio, ¿verdad? Mucha gente lo llama como egoísmo, pero no es egoísmo. Si tú no te quieres, si tú no te atiendes, si tú no te pelas tus necesidades, pues va a ser muy difícil que alguien fuera de ti las comprenda y las pueda resolver, ¿verdad? La única que puede resolver las cosas, eres tú misma para ti misma. Eso es muy importante. ¿Ok? Uno tiene que ser consciente de sus cosas y de afrontarlas. Y responsable, sobre todo. Responsable de cada acto. Y pues la limpieza es muy importante. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Son palabras muy sencillas, pero muy poderosas, que nos pueden ayudar en nuestros problemas del día a día. Y el baño a la semana, cuando ustedes se sientan muy recargados de todo lo que pasó alrededor, toda cada semana, cuando se metan a bañar, ya que se hayan bañado, se resegaron todo. Que todo esté bien lavadito en una cubeta, pongan agua tibia, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, una cucharada de aceite. Déselo como último baño y no se lo quiten, no se pongan crema, no se pongan nada. Déjeselo por somenos 16 horas. Es solamente para que toda esa mala energía se vaya por el caño, ¿verdad? Y se les resbale todo el aceite. Es para que se les resbale la sal. Es para que absorben las buenas energías y las buenas vibras. Y el azúcar es para que su vida sea un poco más dulce y más alegre. Eso es todo. Cada domingo que se lo avienten, es fabuloso. Es una limpieza. Cristina, me encantó esa receta. Y es una receta para la vida diaria. Es muy sencillo, es muy fácil, sí. Y con la creencia y la intención de que todo va a salir, ¿verdad? Todo lo malo va a salir. Y comenzamos el lunes con una buena actitud y ya con nuestra energía limpia. Perfecto. Entonces, ¿lo repetimos la receta? Sí, es cuando ya se han bañado ustedes, que se rastregaron, se lavaron su pelo todo lo que tenían que hacer. En una coeta pongan una poca de agua tibia, una cucharada de azúcar, una cucharada de aceite, el que tenga. Si es de cocina, no le hace ni una cucharada de sal. Lo revuelven muy bien y se lo ponen como último baño de las cabezas a los pies. Con la intención de limpiar sus energías y que todo lo malo salga por el caño y se vaya. Le dicen gracias por el servicio y bye bye. ¿Ok? Y comienzan otra nueva semana ya limpias. Ya. De preferencia el domingo para empezar la semana limpiecitos. Así es. Exactamente, Chula. No, hombre. Con esta receta, bueno, vamos a hacerla. Yo les invito también a que lo hagan, digo, lo crea, verdad, y hay que hacerlo sobre todo con mucha fe. Cristina, anoche te estábamos escuchando y decías algo en tu canal, en tu video en vivo, de que ibas a hacer algún tipo de, no sé, si sorteo, rifa, cómo lo vas a hacer para invitar a comer a alguien a tu casa. Ojalá y me sacara yo ese boleto. Pues sí, pero nomás es la invitación a comer. A ver cómo llegan aquí, no sé, Chula, porque todavía no tengo suficiente dinero para mandarles un boleto de avión. Pero yo estoy invitando a las personas que viven aquí a mi alrededor, aquí en Oxnard, Santa Paula, Fillmore, Ventura, Simi Valley, Camarillo, Santa Bárbara, que está cerquita por aquí, ¿verdad? Puedo ir por ustedes, si no tienen cómo venir, yo puedo ir por ustedes a todos esos lugares. O ustedes vienen hasta acá, yo les doy mi dirección y sí me gustaría invitar por lo menos una vez a la semana a una persona a que coma aquí conmigo, ¿verdad? Con mucho gusto. Y pues ya con el más adelante, ¿verdad? Obviamente transmitirías. Obviamente transmitiría. Obviamente que con todas las consecuencias, si alguien viene para acá, ya saben cómo soy, ¿verdad? Que a lo mejor, mucha gente dice, es que tú avergüenzas a las personas con las preguntas. No, son cosas para romper el hielo, son cosas para entrar en confianza, son cosas para que todo mundo es natural, es algo natural, pero mucha gente es más tímida, ¿verdad? Así que si van a venir a comer a mi casa, es con todas las consecuencias, tampoco voy a ser tan gacha como para, no. Cosas normales, ¿verdad? Que a lo mejor mucha gente tiene más pudor que yo y yo pienso que todo mundo tiene esa misma idiosincrasia que yo. A lo mejor cargo el palo, pero, pues ni pez, ya me aguantan cabrones, si van a venir. No, va a estar muy padre esa promoción que vas a hacer. Cristina, no sé, yo quisiera agradecerte en todo lo que cabe, pues el hecho de haber estado entre nosotros, ya casi nos despedimos. Y quiero que me hagas el favor de dar un último, pues a lo mejor un mensaje, a lo mejor una... No sé, algún pensamiento padre, positivo para toda la gente que nos ve y que nos escucha antes de despedirnos. Bueno, pues para mí lo principal es, antes que hacer, es ser. Acuérdense, no crean que el hecho de ser muy productivos, de estar muy bien, o sea, hacer muchas cosas, nos lleva a ninguna parte. Más bien lo que nos lleva a alguna parte es ser congruente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Yo pienso que la mejor, la mejor receta para nosotros, los humanos, es ser nosotros mismos. No tratar de imitar a nadie, no tratar de quedar bien con los demás. Queda bien con ti mismo, acuérdense. Tú nunca vas a quedar bien con todo mundo. Trata de quedar bien contigo mismo, ¿ok? Eso es más satisfactorio que lo demás. Puede ser, no somos monitas de oro para caerle bien a todo mundo, así es que traten de ser ustedes. Así el estrés se va a ir, la ansiedad se va a ir, porque nosotros nos ponemos ansiosos y estresados por querer quedar bien con los demás. Además, hacemos muchas cosas para quedar bien con los demás y eso nos estresa, nos da ansiedad, nos dan ataques de pánico, nos pone paranoicos, no. Traten de ser ustedes mismos. Es mi único consejo, de verdad, que es muy difícil, la verdad, ser uno mismo porque hay muchísimas, muchísima influencia fuera de nosotros. Hay muchas cosas que nos hacen seguirlas y que pensamos que eso es lo correcto o no. Pero lo correcto es ser uno mismo, ¿ok? Obviamente con todas las consecuencias porque siempre para mí lo mejor es no hacerle daño a nadie. Nunca le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Yo siempre he seguido eso, mi padre siempre me lo inculcó y trato, ¿verdad? Es difícil a veces, ¿verdad? No causar daño a los demás porque puede ser que las demás personas no son igual que uno y a veces lo que es bueno para mí puede ser malo para los demás o al revés. Es todo, hay que ser uno mismo sin hacerle daño a los demás, es todo. ¿Qué más puedo decir? Es la receta excepcional. Sí. No le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Así es. Y así vivirás. O trata a los demás como quieras que te traten a ti. Cuídense que los demás somos nosotros mismos. Así es. Así es. Cristina, yo quisiera agradecerte todo lo que cabe el haber estado hoy con nosotros. No sin antes, pues les voy a leer a todos mis amigos de radio y a todas las personas que están aquí. Mi columna del periódico, esta columna del periódico se la dedico el día de mañana precisamente a Cristina Cerdeña. Gracias. La columna se llama Imagen, Estilo y Algo Más, que a todas las personas de aquí la conocen. Y bueno, dice, ¿qué nos dejan las redes sociales? Lo increíble de las redes sociales y el título es Cristina Cerdeñas, alguien fuera de serie. Así la titulé. Y me despido yo leyendo lo que es mi columna de mañana. Durante la cantidad de semanas que tenemos guardaditos en casa, no nos queda de otra más que entrar al aro. Entrar al aro. El estar conviviendo con nuestros hijos, unos pequeños, otros adolescentes, otros más adultos, jóvenes, nos han enseñado lo impactante que pueden llegar a ser las famosas redes sociales. El Facebook, el Twitter, Instagram, el producir TikTok con música doblando la voz, cantando, bailando, en fin. Realizando una infinidad de cosas que al subirlas a la red social, dejan un mundo de seguidores, de likes, etc. Cuando recién comenzaba La Sana Distancia, me encontré con una página que se llama Cocina con Cristina. Vi ahí muchísimas recetas, desde cómo hacer unas tortillas a mano, una deliciosa carne, ensaladas para todos los gustos, sopas, huevos, papas con chorizo, agregando a todos estos menús y tips de cocina. Fue entonces cuando me decidí a retomar el cocinar para mis hijas. Entonces me metí a la cocina de nueva cuenta y gracias a Cristina, pues retomé el torpear, retomé el hacer las papas con chorizo, en fin. A veces uno compra una de dos, una vez se compra la masa nixtamalizada o se compra masa de maseca con su agüita caliente. Pero al estar viendo a Cristina en su página, veo que le agrega harina, manteja vegetal, sal, manteja inca, en fin. Le queda una masa verdaderamente manejable, deliciosa, suavecita. Y las tortillas con un sabor que bueno, que le puedo decir, deliciosa. Después, cómo hace las papas con chorizo, los huevos tiernitos, en fin, lo que les cuente es poco. Lo que más me impactó de la señora Cristina fue su carácter, el decirle a las cosas de las personas lo que son y como son. Entre risas y un carácter envidiable, disfrutando paso a paso su actividad en su cocina, diciéndole a los sartenes, hazte para allá, chulo. Al pomar le dice, hazle lugar a ella, hazte para allá. En fin, tiene un carácter de veras envidiable. Ustedes, amigos de la escucha, amigos rectores, van a preguntarse, ¿cómo es posible? Pues sí, ella disfruta cada momento de la vida al estar frente a su estufa, frente a los ingredientes que va a utilizar. La cocina, ella, de Cristina, ahí le cocina a ella, a sus hijos, a Martín, que vive en Arizona, a su hija Brianda, su esposo José y su nieta Lea, que viven en California con ella. Brianda, próxima a ser mamá por segunda vez. Hablábamos del carácter de Cristina, amable, divertida e increíble, cómo se lleva con sus hijos, cosa que habíamos de aprender todos los padres. Más en esta época en donde la modernidad, combinado con la pandemia, nos exige a los padres ser más compatibles con nuestros hijos, más tolerantes, más respetuosos, más, más, más de todo. Pero aún hay más. Usted estará pensando que tiene de extraordinario el hecho de tener una página de cocina. Bueno, pues el simple hecho que la señora, Cristina, tiene más de 300 mil seguidores, además de que cada día o noche que se conecta y transmite sus videos en vivo, a Cristina la ven simultáneamente más de 20 mil personas, con igual número de comentarios y que se da la tarea de contestar a la mayoría. Es así, como durante esta pandemia, crisis, confinamiento, secuestro, como le quiera usted llamar, Cristina ha logrado entretener y enseñar a muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta, porque recibe igual número de comentarios diarios de Roma, de España, de Colombia, de Paraguay, de Chile, Argentina, Zacatecas, Aguascalientes, que es el fin de toda la República Mexicana y, por supuesto, de su sonora querido de donde es originaria. Su página, como ya bien lo dice, y no se cansa de repetirlo en cada transmisión, es una página para adultos. Si a usted no le gusta cómo hablo, dice Cristina, arriba, arriba, en la pantalla hay un motor, usted puede salirse, y con toda la razón. Desde este espacio agradezco a Cristina Cerdeñas el haber estado aquí en el programa de radio, y bueno, le dedico esta columna que seguramente se publicará el día de mañana. Muchas gracias por tu amistad, Cristina, gracias por tus enseñanzas culinarias, por tus enseñanzas de vida, y yo, de veras, no quiero comprometer a nadie, pero si ya me dijiste, me diste un avance de que en alguna otra ocasión podrías estar con nosotros, ya dejarlo, que estuvieras aquí para poder apoyar a más gente con estos temas tan importantes. Cristina, nuestro cariño de mi familia, para ti desde San Luis Potosí, muchas gracias. Gracias a ti, querida, muchísimas gracias igualmente, ¿eh? Y cuando gustes, otra vez. Te agradezco mucho, y bueno, en los controles técnicos, Pepe Monreal, gracias por todo lo que hicieron. Gracias a Pepe Monreal. Saludos a Pepe Monreal. Gracias a Pepe, lo siento. Carlos Navarro, nuestro director general, muchísimas gracias porque nos excedimos un tanto cuanto del tiempo habitual del programa. Nos escuchamos el próximo sábado aquí al aire, en XHSPS FM, vacío por la radio por 89.3 en FM. Muchas gracias, se despide de usted, Ana María Valés. Gracias, su la compañía. Muchísimas gracias. Mamá, ¿por qué? Ya cortamos. ¿Pero ya cortó? ¿Eh? ¿Ella ya cortó? Sí. A ver, esto me las pedí, esto me las pedí. Ahí estás. Ay, estoy, aguantaron ustedes, cabrones, aquí, ¿verdad? Mira, mi vieja, ¿te ayudo? No, no, no. No te estoy apuntando. Ay, 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 me cansé de estar sentada así, ¿qué tal? Ahora sí me puedo recargar. Muchas gracias por estar hasta aquí con esta entrevista, gracias. No sé si alcanzaron a escuchar lo que ella escribió en el periódico donde ella tiene una columna, ¿verdad? Gracias a toda la banda por estar aquí. Gracias por aguantar. ¿Qué tiene? ¿No te puedes parar, borra? Me he cortado. ¿Te ayudo? No, no, no se puede parar. Josecita, ven a ayudar a tu vieja a pararse aquí. No, no me quiero parar. No se quiere parar porque está dormido. Miren, aquí está la cabeza que le voy a... No ha venido por la olla esta muchacha, miren. Ven, la cabeza que preparé muy temprano. Yo no he desayunado, nomás café traigo. Me voy a tomar otro cafecito. Les voy a dejar. Y gracias por estar aquí, Metiches. Ojalá hayan compartido esto, ¿verdad? Para que más gente... Pues vea, ¿verdad? Cómo estamos creciendo todos juntos aquí. ¿Ok? Muchas gracias. Y a lo mejor más tarde me conecto. Cuando estemos sirviendo los tacos para que vean qué rica quedó, ¿eh? Gracias por estar aquí. Besitos a toda la bola. Piedad, muerte. Buenísima la entrevista. Gracias, gracias a toda la banda. Mira mi bebé. Se acaba de levantar ella. Las greñas, las greñas. Que se lo llevan al alma. Ok, sí, llévaselo al alma para que lo prenda allá en su casa. Gracias, querido. Cindy Bailón. Cristina, si algo agradeceré siempre a esto que estamos viviendo. Es haber dado con su página, ya que debido a la cuarentena tuve más tiempo de estar en redes sociales, dice. Gracias. Gracias a ti, chula, por seguirme el rollo de María Salazar. Gracias por las estrellas. Ok, ya los dejo. Me voy a fumar un cigarro, me voy a tomar otro cafecito y voy a desayunar, ¿eh? Gracias por estar aquí. Compartan. Bye.